No lo voy a negar, que te extraño Me haces falta, demasiado No lo voy a negar, que te he soñado Y que pienso, pienso, pienso solo en ti Sin ti vivir, no es vivir Sin ti mi amor, mejor morir Déjame estar a tu lado, para morir feliz Que ya no me amas Me lo dejaste claro, que te arrepientes De nuestro pasado Como un tonto quedé enamorado Y es muy triste, triste, triste estar así Sin ti vivir, no es vivir Sin ti mi amor, mejor morir Déjame estar a tu lado, para morir feliz Y es porque me estoy ahogando en mi propio llanto Es que me está matando el amarte tanto Dime que puedo hacer, para que vuelvas a amarme Es que lo he intentado todo, para superarte Déjame estar a tu lado, para superarte Máu, tú, en ti, te arrepientes Máu, tú, en ti, te arrepientes Máu, tú, en ti, te arrepientes Gracias.